Una investigación que comenzó por microtráfico hace casi dos años se convirtió en un gran procedimiento que permitió desarticular dos bandas criminales dedicadas al tráfico de drogas y de armas de fuego en la región de Tarapacá. Así quedó de manifiesto con el mega operativo realizado esta semana por la Unidad de Drogas de la Fiscalía de Alto Hospicio y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, de la cual este viernes se entregó un balance. Se logró ir acreditando la existencia de una organización criminal con roles debidamente definidos, con una permanencia en el tiempo en el desarrollo de sus actividades y que, entre otras cosas, se dedicaba al tráfico de drogas, pero también al robo de vehículos que, como ustedes saben, son utilizados, y en este caso era así, como moneda de cambio, para ser sacados del país y cambiados por droga y algunos otros elementos como son las armas de fuego. Una banda que operaba en distintas comunas y sectores diversos de la región. Incluso en el sector de Chanavallita, donde también fueron detenidos algunos flancos de la investigación, pero fundamentalmente quiero destacar que esta organización criminal tenía o ejercía un dominio y un control territorial muy relevante, particularmente en la comuna de Pozo al Monte, donde tenía sus bases de operaciones, donde operaba el líder de esta organización que fue detenido en el procedimiento. Como bien se dijo, es una investigación que partió por delitos de microtráfico y aquí es relevante la información que proporciona la comunidad. Muchas veces esta información pareciera inocua y pareciera el que no tiene relevancia, pero en realidad la relevancia de aquello se ve meses y hasta años posterior. Hay que analizarla, hay que investigarla, y la Policía de Investigaciones ha desarrollado junto con la Fiscalía un trabajo de largo aliento que permitió lo que ustedes vieron hace dos días atrás. Llama la atención que entre las armas de fuego incautadas está un fusil de precisión que permite disparos a objetivos de larga distancia. Entre las cuales se destacan cuatro fusiles, calibre 5.56, calibre 7.62 y un fusil calibre .308, que es un fusil de francotirador. Tiene una mira telescópica y tiene un alcance de impacto efectivo superior a un kilómetro. Estamos hablando sin duda de una organización criminal que contaba con un alto poder de fuego. 600 efectivos policiales, 3 fiscales, 70 domicilios allanados y 44 personas detenidas, 9 de ellas extranjeras, son parte de los números que dejó el denominado operativo caserío. No tengo memoria que se hayan allanado 70 domicilios de manera simultánea, con todo un trabajo logístico para no levantar sospechas de que había una operación en curso, con una reserva de la información que efectivamente pudo garantizar el buen desarrollo de este operativo, y con una incautación de armas, de vehículos, de drogas, y con la detención del cabecilla y de 44 personas que ponen en riesgo la seguridad de la región y del país. Felicitar y agradecer a nombre de la Comuna de Pozo del Monte este mega operativo realizado por la Policía de Investigación y el Ministerio Público, el Gobierno, que claramente saca de circulación a estos delincuentes que nos tenían agobiados en los últimos tiempos. Era parte de las conversaciones que teníamos en el Consejo Comunal de Seguridad y claramente este trabajo investigativo tuvo resultados. Y en ese sentido nosotros siempre como municipio hemos estado disponibles a entregar la información que se requiera de nuestra central de monitoreo o de los aspectos que se requieran, y en ese sentido vamos a seguir trabajando en conjunto con las policías, con el Ministerio Público y con el Gobierno para seguir enfrentando la delincuencia que nos tiene agobiados. Esta es una investigación que ahora tiene que desarrollarse en su segunda fase. Todo lo recopilado en los allanamientos que ustedes pudieron llegar y tener acceso hace dos días se tiene que llevar al tribunal. En el tribunal tendremos que pedir un plazo de investigación que nos permita investigar ahora todas aquellas aristas que se despliegan a partir del ingreso a estos domicilios, analizar toda la evidencia que se ha incautado para posteriormente poder presentarla al tribunal y llevar a estas personas a juicio y solicitar las penas que correspondan de acuerdo a los delitos que se les van a imputar. El delegado recordó que tan solo hace unos días había sido inaugurado el sistema IBIS en la PDI que permitirá la pericia balística de las armas incautadas. Ese es un salto tremendamente relevante en la región en materia investigativa porque la gente que está viendo en este minuto este punto de prensa tiene que saber que las armas ya fueron periciadas, se hicieron pruebas de tiro, pero esos tiros son registrados en el sistema IBIS y por lo tanto vamos a saber si es que esas armas de fuego participaron en otros hechos delictivos también y ese es un tremendo avance investigativo que permite garantizar la seguridad del país. Junto a las armas y municiones se incautó cocaína, marihuana y ketamina, chalecos antibalas, cigarrillos de contrabando, vehículos y dinero en efectivo. Los involucrados van a pasar a control el lunes 3 de junio luego de ampliarse la detención.